Y arriba Morquitos, Durango, Compa, Bravo Y arriba Morquitos, Durango, Compa, Gris La raza de Santa Feca Y arriba Santa Rosa, San Carlos, Durango, Compa Y arriba Morquitos, 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 Durango, Compa ¡Adiós! ¡Siguimos, siguimos, siguimos a paseándole! ¡Logando a las solteras! ¡Y listo más solteros! ¡Uno para cuatro chicos! ¡La Raza de Calixto! ¡Guanajuato! ¡Y arriba Durango al Chilano! ¡Suscríbete al canal! ¡Logando a las solteras! ¡Suscríbete al canal! ¡Guanajuato! ¡Dal businesses Manufacturería! ¡Bien, venido! 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 ¡Bien, venido!